Música Bienvenidos al Santuario Café Galería Estamos a un costado de la Iglesia del Carmen en Acosario número 208 Los esperamos Ahorita vamos a preparar una soda italiana con un toque a café Vamos a darle una nueva forma de utilizar el café Y la vamos a incluir en una soda Van a ver su forma de preparación Pero queremos darle al café otro enfoque No lo queremos ya tan que nada más se vea en una bebida fría Como en un frappé o en un chai Lo vamos a ver ahorita en una soda italiana Música 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 Bueno amigos como les dijimos estamos en el Santuario Café Galería a un costado de la Iglesia del Carmen en Acosario número 208 Los esperamos Y vamos a hacer la prueba de nuestra bebida que es una soda italiana con un toque a café Por cierto el sabor que es una soda italiana con un toque a café Por cierto el sabor que escogimos fue frambuesa y voy a hacer lo que siempre les recomiendo es que movamos todo Todo, 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 todo Para probar todos los sabores Juntos Y vamos a hacer la prueba de nuestra bebida Música La pueden encontrar aquí en el Santuario Café Galería a un costado de la Iglesia del Carmen en Acosario número 208 Los esperamos Música Música Música